¿Lo tenemos en Oc? ¿Cómo anda, Oc? ¿Bien? Sí, muy bien. Hice las cosas mías tranquila y digo en un momento... Lo llamo, ya lo llamo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Baila usted o no? Yo soy muy burro bailando, yo bailo mal. O sea, me tenés que ver a mí porque... Es más, no me tenés que ver porque yo... Te voy a decir una cosa... Yo te iba a decir lo mismo, me tenés que ver a mí, te iba a decir... No, mirá, te digo la verdad, ni me veas a mí porque soy un desastre. Yo también soy un desastre. Por Dios. En eso somos un poco igual. En el cambio de lo de San Lorenzo, ¿viste? Ya cambiamos un poquito, ¿no? Te lo dijo, ¿eh? Preséntalo como una estrella ahora. Bueno, pero igual... Pero igual, a ver, yo le digo, vos tenés ocho años, podés cambiar el día de mañana y un día venís acá, me decís, por ejemplo, con diez con once años, dentro de tres años, y me venís a decir un día... ¿Sabés qué? Me di cuenta y tenías razón. ¿Te acuerdas cuando tres años antes me decías... Y por ahí venís y me decís, la verdad que ahora soy hincha de San Lorenzo. Por ahí, ¿quién te dice? Una novia. Yo soy hincha de boca. ¡Vamos, nene! No voy a cambiar nunca. ¡Vamos, nene! ¿Entendiste? Bueno, perfecto. Bueno, primero te quiero decir algo, que le quiero dar las gracias a la tío de Chacarera, que me van a acompañar, y les quiero dar muchas gracias porque tocan re bien. A ellos sí los tenés que escuchar, a ellos sí. Bueno, perfecto, a ellos sí los voy a escuchar. Muy bien. ¿Y papá, papá canta también o papá no canta? No, papá no. ¿Y mamá tampoco? No, mamá sí. Ah, mamá, de ahí vienen los genes. Ah, perfecto, muy bien. Igual la familia de mi papá también canta. Ah, la familia, papá no, pero la familia sí. No, muy bien. Papá no, pero la familia sí. O sea, tienen genes de cantantes en la familia, tanto la familia tuya, como mamá que canta también. Mamá. No, no, no peleás con mamá, con papá, nada. Eh, no. Pero por ejemplo te dicen, anda a dormir Enoch, dejáte de joder. No, vas a dormir tranquilo, no tenés problema. Hacés caso, comés Enoch, comés. Dormís la siesta Enoch, ¿dormís la siesta vos? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, eh... Bueno, la tarea. Quiero cantar. Quedamos así. Sí, sí, por eso, dormís en la siesta. Decime, no me ibas a decir algo. Ah, sí, eh, que si quisieras escuchar la tío Chacarera, y estas ambas. Ah, perfecto, ya estamos para cantar, perfecto. ¿Ahora? Estoy diciendo, dale, metele que te estás quedando un poco vos. ¿Estamos, no? Me mata. Si querés otra pregunta, decime, no. No, 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 dale. No te quiero joder, no, para nada. Ya estamos listos, ya están los muchachos, muy bien. Ah, pero no, no importa, yo no tengo problema. No, por favor, no quiero, no, no, no. Por favor, si usted ya quiere cantar, ya está. No, yo porque si vos me querías dar otra pregunta, dame, mirá, si querés, dale, dale. No, no, yo para nada, yo para nada. Si usted quiere cantar ya, para nada, al contrario. No, yo no, yo no, yo no tengo problema. Eso es tu problema. No, 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 no. No, 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 si usted ya quiere cantar y está ansioso, en ganas de cantar, no, no. No, 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 pero... Preguntá si vos me querías... No, 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 pero por favor, por favor, si usted quiere cantar, por favor, no va a hacer... No, 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 no lo quiero incomodar, si usted tiene ganas de cantar ya, no, no, no. Una selfie primero. Vamos a hacer una selfie, si vamos a hacer una selfie, vamos a hacer una selfie, pues voy a hacer una foto por usted. Porque lo veo nervioso, va a relajar. Perfecto. No, no. Tengo cinco hijos. Qué suerte, ¿no? Cinco hijos, con mucha suerte. Tengo hijas grandes y un chiquito de dos años. Ah, mira qué bien. Todo es San Lorenzo, ¿sabes todo? Tengo tres hijas, dos hijos, todo es San Lorenzo. Todo, gracias a Dios. Ah, mira qué bien. Ah, 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 ah. Bueno, bueno, bueno. Vamos a cantar Zamba para olvidar. Me voy a quedar a Carlos o tuyo, a ver si canta. Y si va bien la Zamba para olvidar, y después por ahí cantás un tango. ¿Está bien? Dale. Dale, bueno, a ver, va a cantar Enoch Girado, tiene ocho años, es de Tandí. Ah, pero para, no quería... No, no, seguí, seguí, seguí quedando. ¿Qué iba a hacer? ¿Cualquiera te colquí? ¿Qué me ibas a decir? Sí, te iba a decir cualquier cosa, así que seguí, seguí. La palmadita, la palmadita. ¿Seguí, seguí? ¿No te pongo nervioso, Marcia? ¿No te pongo nervioso? ¿No te pongo nervioso, Marcia? ¿No te pongo nervioso, Marcia? ¿Una pregunta más a Celia? ¿Arranco a presentarlo? Sí, ya está, ¿no? No sé, como, hace lo que quiera. Sí, sí, sí. No, es que justo empecé a hacer y me decís, pará, pará, pará. Entonces, ¿me cortaste ahí? No, que te quería decir algo, pero ya se me borró, así que... Bueno, si te acordás, mientras que te estoy presentando, me cortás, ¿me hacés la palmadita? Sí, sí. Señores, ¿estamos listos? Vos haceme un gesto como de... Así yo arranco. Perfecto. Señores, vamos a presentarnos. Él tiene ocho años, es de Tandil. Va a tercer grado de la escuela número 34 de Tandil. Le mandamos un beso a todas las escuelas. Sus sueños cantar el himno en una final del Mundial, ya lo dijo. Es fanático de Boca, exactamente, ya lo dijo. Sí. Sí, totalmente. Sus ídolos son Gardel, Julio Sosa, Goyeneche. Perfecto. Señores, llegó hoy de Colombia, donde comió papaya, comió granadilla, montón de cosas. Señores, bueno, vamos a ver. Va a cantar Zamba para olvidar. Canta, no girado. Música, maestro, vamos. No sé por qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabré Lloré cuando vos te fuiste No sé por qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé por qué volviste Ya ves que mejor no habrá Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada Solo una pobre canción Solo una pobre canción La vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraño En la vuelta por mi carrera Yo, mi santo the Tiene como un tono así, me encanta, tiene un tono tanguero, entonces, nada, yo quiero el canto, está acá Lourdes, muy bien, Lourdes, no sé, no digo, está al lado de Navarrete, están los dos de licencia, claro, uno por maternidad y Navarrete se trae un FIA 600, ¿por qué está? No, tenía el problema en la cabeza, la mochila traba. Bueno, Valentín Prada está ahí también, muy bien, el hijo de Chávez, bueno, tenemos un tango después, ¿qué tango te gustaría cantar, por ejemplo? Después si querés hablar. Bueno, hablo ahora, ah, el tango, ah, pensé que después si querés hablar, después si querés hablar, el tango. Sí, el tango, pero vos lo dirías fronfarrón, del Chiquiel, ¿o no? El que estaba conmigo, claro. Desde los 990 que estaba re joven y ahora... ¡Oh! Bien, bueno, ¿te puedo decir de qué se trata? Dale. Bueno. ¿De qué se trata? Bueno, después si querés hablar, se trata sobre los hombres que creen que se las saben todas. Yo digo que nadie más que nadie. Nadie más que nadie. Porque a las mujeres hay que amarlas y respetarlas. Porque nosotros, nosotros, todos los hombres, salimos de las panzas de ella. Claro, totalmente, es verdad. Bueno, espero que lo disfrute, Tinelli. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo vos? ¿Quién lo programa? ¿Disfrutás el programa? Sí, lo disfruto, perfecto. Ya, y arrancás a cantar ya. Ah, perfecto. Cuando vos quieras. ¿Sabés que es un artista, de verdad? ¿Estás vos? No, no, perfecto. Espero que lo disfrutes totalmente. Muy bien, muy bien. Pero hay que respetarla, amarla a la mujer. Muy bien, porque todos salimos de la panza de la mujer. Muy bien.